¿Por qué será que Dios te está permitiendo quedarte un tiempo en ese lugar? ¿Qué es lo que tengo que yo aprender en este tiempo? Señor, ¿por qué estoy ahorita en esta posición? ¿Qué es lo que me rodea que a lo mejor necesita mi atención? ¿Te ha pasado que todos a tu alrededor están logrando muchas cosas, pero tú te sientes estancada? ¿Te sientes que tal vez no vas al mismo ritmo que los demás? Pues tú no estás sola. Quédate hasta el final de este video para escuchar algunos consejitos acerca de este tema. Rita González nos pregunta, veo a otras chicas que están logrando muchas cosas y tienen mi edad. Siento que me estoy quedando atrás. Creo que todas en algún momento hemos pasado algo similar. Y creo que hoy es tan fácil sentirnos como que todos están avanzando, todos están logrando cosas maravillosas, y yo sigo aquí estancada o estancado. Y quiero que sepas que no estás sola. Muchas personas nos sentimos como tú. Especialmente ahora en el tiempo de las redes sociales, donde todos publicamos nuestros triunfos, lo mejor que nos está pasando, el último proyecto en el que estamos trabajando. Y muchas veces ni siquiera estamos trabajando en eso, pero solo por publicar. Porque las redes sociales así son, muchas de las cosas no es verdad. Así que el sentirte como que estás estancada, muchas hemos pasado, creo que todas en algún momento, pero lo importante es no enfocarte en lo que no he logrado. Ponerlo en perspectivas y decir, no, no, wait. Yo he logrado muchas cosas. Y poder analizar. Y si es necesario hacer una lista, a veces yo tengo que hacer una lista. Ok, ¿qué logré este mes? ¿Qué logré este año? ¿Cuáles son esas cosas en las que me enfoqué? Y no siempre son cosas externas. No siempre son cosas maravillosas. A veces es, logré perdonar a alguien que me ofendió. Logré superar esta prueba o este temor que tenía. Esas también son logros que muchas veces las redes sociales no miran, pero que están y también son logros. Muy bien has dicho. Aún diría yo de, a veces nos sentimos estancados, pero la pregunta es, ¿por qué será que Dios te está permitiendo quedarte un tiempo en ese lugar? Porque a veces posiblemente estamos viendo que los demás están avanzando, o aún podemos ver que hay personas que todavía están atrasados, pero tenemos que también hacernos la pregunta, ¿qué es lo que tengo que yo aprender en este tiempo? Porque hay muchas cosas que nos rodean. Es como nos enfocamos para enfrente, pero no apreciamos lo que nos está alrededor de nosotros. Puede ser que tal vez hay alguien en tu vida, o hay algo a un trabajo, o hay una oportunidad que se ha estado presentando ahí, pero solo tú puedes tomar esa oportunidad, porque solo eso va a florecer, cuando tus manos tocan eso. Entonces la pregunta es, Señor, ¿por qué estoy ahorita en esta posición? ¿Qué es lo que me rodea que a lo mejor necesita mi atención? Y ayúdame a poder navegar. Porque honestamente, como bien dijiste, Diana, a veces puede ser crecimiento interno, que tenemos que tal vez lidiar y luchar, o encontrar, o aprender. O puede ser que tal vez Dios dice, ¿sabes que no te voy a dejar avanzar? Porque primero tenemos que trabajar el carácter, antes de poder llevarte al próximo nivel. Puede ser que tal vez tu carácter, puede ser que tienes duda, o tal vez el carácter de decir, yo lo puedo, autosuficiencia, pero el Señor dice, para tú llegar a eso, necesito trabajar tu fe, necesito trabajar que confías en mí, que tengas esa confianza conmigo. No mires a los demás, es bien fácil, como dijo. Compararnos. Compararnos. Eso es algo que todas las mujeres nos comparamos. Ay, mira cómo tiene el pelo esta muchacha. Ay, mira cómo adelgaza. Ay, qué como. Y siempre estamos comparándonos. Pero creo que si te quieres comparar, comparémonos con los carácteres de Jesús. Yo creo que es la mejor persona de compararnos. Y decir, Señor, ¿será que ya soy más, soy amorosa? ¿Será que soy más misericordiosa? ¿Será que soy dadivosa? ¿Será que estoy practicando realmente el perdón? ¿Será que estoy siendo transformada? Porque a veces la transformación puede ser que Dios te transforma en un momento. Es increíble, pero cuando uno no está en movimiento, más haces análisis, autoanálisis. Pero cuando siempre estás ocupada, a veces ni te das cuenta lo que cadece de tu persona. Pero a veces Dios dice, oye, voy a frenar todo lo que está en tu vida para que tengamos un momento de autorreflejar y decir, hay algo dentro de mí que tengo que ver, porque ahí puede haber un crecimiento y puede haber una formación de tu carácter que después esa va a ser la llave para la próxima etapa de tu vida. ¿Qué piensas acerca de este tema? ¿Tú también te has comparado con otras personas? Cuéntanos en los comentarios y no te vayas sin antes darle like a este video y compártelo con alguien más que tal vez le podría interesar este tema. Es bien interesante porque, como decía Diana, vivimos en un mundo donde hay tantas redes sociales, tantas cosas que uno ve, información que nuestros ojos están recibiendo. Y es normal que nos comparemos, pero no es saludable. Tú puedes decir, ay, qué bonito que esa persona ha logrado tal cosa o esto. Y eso es bueno y tú te puedes inspirar. Como, ay, yo quisiera algún día, Señor, si tú me das la oportunidad también lograr eso que esa persona logró. Pero tú tienes que ser consciente de que todos vivimos en un proceso necesario que Dios estableció para cada uno de nosotros porque tenemos diferentes carácteres, diferentes personas. Y nosotros estamos en este proceso llamado vida donde hay cosas que van a venir a tu vida y tú te vas a sentir como que esto frenó mi propósito. Estoy aquí estancado y no sé cómo salir de esto, pero realmente Dios está trabajando algo en tu vida como dice Andrea. Y también hay que apreciar esos momentos porque si no lo apreciamos, no disfrutamos nuestra vida. Nos volvemos amargadas, nos volvemos como grumpy. O sea, molestas. Y eso no es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Y hay veces que Dios coloca en nosotros sueños que son grandes y son hermosos. Y nosotros queremos que sean, ok, mañana, ya mañana tiene que ser porque es que mira, esa persona ya lo logró y por qué yo no. Pero Dios quiere que tú pases por esa escuela, esa escuela maravillosa y hermosa que te va a enseñar en Él y te va a formar carácter en Él. Y algo bien importante, Andrea, que tú dijiste, quizás no lo dijiste en este ángulo, pero me gustaría señalarlo, es que hay veces que Dios también permite que nos sintamos quizás estancados porque hay cosas que remover de nuestra vida. Y hay veces que hay personas, amistades que no te llevan a lograr eso que Dios ha puesto, ha colocado en tu corazón. O quizás hay algo que estás haciendo, un hábito que estás haciendo en tu vida que no te permite avanzar a lograr eso, a cumplir el propósito de Dios en tu vida, quizás, no sé. Y también es necesario que ese tiempo de detenerse, como dijo Andrea, tú te detengas y puedas observar y digas, wow, este hábito no me ayuda, o esta persona no me ayuda, o este grupo de personas no me ayudan. Y eso también es necesario. Y poder revisitar esa lista. A veces, si no es una lista, yo sé que yo acudo a la gente que me ama y a la gente más cercana. Cuando me he sentido como que estoy estancada, no sé qué sigue o no he logrado lo que me he propuesto, voy a mi esposo o voy a mi mamá, que son esas dos fuentes que me ponen los pies sobre la tierra y la cabeza donde tiene que estar y me dicen, no, mira lo que Dios ha hecho a través de tu vida. Y cuando te rodeas de esas personas, uno dice, es verdad, es verdad. Ese sería el consejo. Si te sientes así, siempre analiza lo que sí has logrado y no te enfoques tanto en la vida de los demás. Así es. ¿Ya decidiste dejar de compararte con otras personas? ¿Estás lista para disfrutar cada etapa de tu vida? Recuerda que es un proceso, pero de la mano de Dios lo puedes lograr. Recuerda que él tiene planes y propósitos para tu vida.